¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a ver las nuevas personalizaciones y todas esas mierdas, porque ahora mismo no te paces en nada, no te quiero ofender, pero mira como guayla. Por ahora bien, supongo que para atrás. Accesorios, esto tal vez luego. Raza, bonita descripción de las razas. Yo creo que no es ninguna de estas, no te voy a mentir. O tal vez sea esta raza, pero justo ha cogido un color de piel un poco extraño. Esto se supone que debe ser blanco como la leche, pero no lo parece en absoluto. Me parece a mí que son todos más oscuros que antes. Este, este tendremos que reservarlo para Justin Cullen, que lo podamos volver a crear. Así parece razonable, ¿no? Aunque el pelo no pega absolutamente nada. ¡Pelo! Tenemos que inventarnos una historia para... Eh, mira, podemos poner los calvos. Tenemos que inventarnos una historia para la gente, creemos. ¿Por qué han sobrevivido? Aunque la gente creía que estaban muertos. Eh... Debería mirar cómo es el pelo exactamente. Con moños, maravilloso. Un moño de hombre. Hay un montón de pelos. Rastafari. Afro. Todo el mundo sabía que... Koenig era afro. No, honestamente tenía un pelo bastante genérico, pero es que la mayoría tenían un pelo bastante genérico. No te sabría decir cuál era. Vamos a verlos uno por uno porque esto es demasiado para mí. Pelo corto hacia arriba se parece un poco a uno de los peinados de XCOM. Normal. Pelo corto... Tal vez. Tenía un corto, pero no este tipo de corto. Este tipo de corto se parece un poco más. Por ahora este es el mejor. Coletas nada... Coletas nada... Honestamente... Han empeorado algunos pelos. Este me mola. El... Pelaco... Pero el resto ya son más estrafalarios todos. Seguro que me traerán DLC de pelos. DLC de pelos hasta donde alcanza la vista. Creo... Honestamente... Una cosa. Se supone... Que en la historia de este juego... Y eso sí que lo sé... Han pasado... Veinte años... Desde el primer juego. En otras palabras. Bueno, está el peinado de Gile. Pero es que es el peinado de... Típico... Peinado de XCOM clásico. Han pasado veinte años. Es evidente que el pelo lo ha cambiado. Y yo creo... Que en veinte años... Se ha hecho viejo. Y tenemos que hacer a Marcus Coni de viejo. ¡Marcus Coni de viejo! Y hay que poner el pelo ligeramente más blanco. Mierda. Pensaba que había elegido el pelo, pero no. ¿Dónde lo he dejado? Ahí está. Hostia, este es el pelo de... De uno de los protagonistas del... Del GTA V. Me lo parece a mí nada más. Y he vuelto a perder el pelo. Pelo Pantene. No. Este. Coni. Ligeramente más viejo al máximo. Rostros. Ah, pensaba que habría más personalización en el rostro. Ups. No elijo las cosas, pero luego las elijo demasiado. ¿Alguien se parece a Coni? Nadie se parece a Coni. ¿Quién sois vosotros? ¿Vosotros no sois Coni? ¿Quién es Coni? Así parece Coni viejo uno. Y así no sé qué parece. ¿Esto tendrá que ver con la raza a lo mejor? Mejor tenía que haber escogido otra raza también. Vamos a ver. Razas. Esto es... Esto es totalmente el protagonista. ¿Esto es como se llamaba? ¿El del GTA V? Por Dios. O sea, mirarle la cara. Es igual. Color... Todos estos colores son bastante extraños. ¿Qué clase de color de piel es todo esto? Sobre todo que no se corresponde con el color que te están mostrando aquí. Lo cual mola. Honestamente, ya no sé qué raza coger. A lo mejor esta otra raza tiene otras caras distintas. Busquemos caras. Porque honestamente, todas las razas tienen... Todas los colores de las razas. Lo cual es raro. Ahora estoy confuso. Madre mía, parece un muerto. Esto va bien. Fantásticamente bien. Creo que la raza primera va a ser la más... La suya. Es evidente que las caras son distintas. Las que hay. ¿Color verde? ¿Esto es color verde? Yo creo que los colores se los han inventado aquí, pero bueno. Creo que la... Voy a probar la raza 2. Esta a lo mejor tiene alguna posibilidad. Porque hay distintos rostros, definitivamente. Sí, estos son más jovencicos, ¿no? Por lo visto, la primera raza es la raza de los abuelos. Es Trevor. Es definitivamente Trevor. No me acordaba el nombre. Estos son caras de chavalines. Estos están aquí, bueno, salvo este, que se ha colado. Pero... Lo de raza es... Raza viejos. ¿Qué clase de raza es esa? Y estas son raza jóvenes, salvo este. Que está parable de comer las palomas al parque. Creo que este no está mal. No te voy a mentir, pero no se parecen mucho a los de primer... Ojalá hubiera... Hubiera metido las caras... ¿Estos son asiáticos? ¿Tú eres asiático? Puede que sea asiático. Parecen abuelos. Bueno, estos parecen chiquillusos. La mitad, pero porque los asiáticos todo el mundo sabe que no envejecen. Salvo este. Que envejeció de golpe un día. Raza cero entonces. Pero... No se me parecen las caras. Definitivamente los rostros son distintos, pero aún así... Aunque bueno, puedo coger la raza de los asiáticos, entre comillas... Y ponerle otro tono de piel y ya no parece tanto. Pero... Conig, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? No. Conig. Me has abandonado. Ninguno se parece a Conig. Me gustan los ojos de este para abajo. Este, tal vez. Está ligeramente viejo, pero no tanto. Veo facial. Es evidente. Guau, que perilla. Esto se ha convertido en el demonio. Bueno, después de 20 años de soledad que estuvo en el monte, porque teniendo que alimentarse de raíces, de árboles, le salieron perillacas de estas gigantes. No. O sea, patillas enormes. O se volvió americano. Una barba, pero no una barba tan frondosa. A veces el típico tío que lleva la barba de estas a medio afeitar. Estaba huyendo de las crisálidas en el bosque. Como Jumanji toda la vida. De hecho, no murió. Se quedó en estado comatoso. Y... Yo qué sé, lo cogieron los de Exalt. Después de morir en Long War. Y estuvo reviviendo la misión de las crisálidas de la ballena. Toda su vida. Esta barba me gusta. Fantástico. Aunque el color de pelo no te pega absolutamente nada. Y estuvo reviviendo la escena en la que salías huyendo de las crisálidas. Como dentro de Jumanji. Y eso es bueno. Yo creo que esto lo acabo de quitar. No lo he confirmado. Me cago. No me entero con el menú este. Era la última barba, literalmente, ¿verdad? Barba irregular. Fantástico. Súper bien afeitado. ¿Dónde va a parar? Color de pelo. Me cambiará el color de oro también, ¿no? Maravilloso. Era rubiales. Pero, oh... Rubiales, platino. Viejuno. Pelo rosa. Ha pasado por la crisis de los... A saber qué edad tiene. Koenig. Viejaco. Maravilloso. Y se despertó y se dio cuenta que todo era un sueño. Siempre es todo un sueño. Color de ojos supongo que los tenía marrones. No veo por qué no. Nada que de menos. Tenía el pelo amarillo. Ojos azules. Hostia puta, cómo impone. Buen trabajo. A lo mejor la cara se la cambio. Ya veremos. Porque ahora mismo no se parece a Koenig ni de coña. Pero da igual. Han pasado 20 años. Han pasado 20 años. Y va a enseñarle a los chiquillosos estos cómo se luchaba contra los alienígenas en su época. Y se luchaba mal porque se supone que perdimos. Pero bueno. Color de armadura principal. Creo que le vamos a poner... Aquí podemos ponerle el color de armadura que queramos a la peña. Y dos colores de armadura. Lo cual mola un montón. Por cierto, voz. Tenemos voces alemanas. No me acuerdo cómo era tu voz. No te voy a mentir. Pero probemos voces alemanas al azar. No me gusta. ¿Puedo previsualizarlas? Vista previa. Necesitamos uno que suene viejaco. Mejor. ¿Se oye? Por cierto, espero que sí. A ver, por si acaso. Un momentito. Voy a subir ligeramente el volumen. Espero que ahora no se oiga demasiado fuerte. Volvemos. Me ha gustado el 5. No sé por qué. Son todos chiquillusos. Este. El único medio bueno. Color de piel. Sí. Aunque no me convence la cara todavía. No veo a un conig aquí todavía. Color de armadura principal. Vamos a ver. Podemos ponerle un color de armadura suyo para él, el que sea. O como es The Enemy Within, podemos ponerle un naranja super chillón para enfrentarse bien a las crisálidas. Estupendo. Naranja butanero para enfrentarse a las crisálidas que no le vean apenas. ¿No? Este es un color un poco más realista, pero este es más chillón. Chillón es igual a mejor siempre, ¿no? Fantástico. Koenig ha vuelto. Como si no se hubiera ido nunca. Y mira, color secundario, Dios mío. Personalizaciones. Más butanero todavía. Pasarse un poco. Rosita. Otro color naranja un poco más... No tanto, tanto chillón. Que ya es ridículo esto. Nada, no está mal. Naranja con naranja. Combina que te mueres. ¿Color del arma? Naranja. Todo naranja. Me gusta, sí. No, espérate. Más naranja. Maravilloso. Todo naranja. La voz está puesta. Actitud de manual. Hostia. Clase de soldados reclutas de sonada. Han cambiado los nombres a las clases. Y no me las sé. Comando. Hay una explicación de que hace cada clase. Vale, este es el tío de la espada. Ya está. Se acabó. No hay que buscar más. Estuvo sobreviviendo en el bosque en Jumanji. Y no se podía afeitar. Y pasaron 20 años. Y... Y tuvo que hacerse una espada. Él mismo. Con un palo afilado. Para poderse abrir paso entre los matojos. Y la escopeta que se llevó de serie. Que ya tenía. Comando es el asalto de antes. Pero ahora tiene espadas también. Lo cual es definitivamente bueno. Bueno... ¿Puedo hacer como soldado? Sí. ¿Puedo hacer como soldado VIP? Sí. ¿Por qué no? Como enemigo ya mejor no. Ya veremos. Pero va a hacer Jumanji por ahí. Ahora el rostro no me convence mucho. Y tengo que ver los accesorios todavía. Pero primero... El rostro. Gandalf. No tan Gandalf. Otro Gandalf. ¿Qué primate? Y no estoy muy seguro. Mierda. El A es el mejor. El A es sin duda el mejor. Esperaba que hubiera más caras. La personalización está bien. También es que he decidido vestir al tío de naranja chillón. Pero eso ha sido cosa mía. Pero me faltan caras. Me faltan caras. Voy a probar otra vez con la raza un momento. Y puede que la lie. De repente Koenig se volvió chino. ¿Qué ocurriría si Koenig hubiera sido chino todo este tiempo? Que las caras son mucho más blancas. Ah, no. Si los chinos no son viejos ninguno. Raza indefinida a los número 3. Que honestamente no sé cuál es. ¿Qué rostros tenemos? Ah. No están tan mal. Estos se parecen un poquito más. Creo que lo que quiera ser la raza esta puede tener posibilidades. Tú no eres Koenig. Tú me estás engañando. No sé. Todos tienen demasiada nariz o algo. Yo creo que a lo mejor los del primer X-Con tenían menos nariz. Este no tiene mala pinta. Este me gusta. Este me está empezando a caer bien. Ahora tendré que ponerle otro tono de piel yo creo. ¿Qué clase de raza es la raza 4? Porque honestamente no describen demasiado. Y ha sido un color un poquito más natural. ¿Tenemos Koenig? ¿Parece un Koenig? ¿Eres un Koenig? ¿Podría ser un Koenig si te lo propusieras? Creo que podría ser un Koenig. Un Koenig 20 años después. Es la nueva clase pero básicamente es la similar a Asalto. Y tiene la escopeta de Asalto. Y lleva 20 años viviendo en la selva. Y... ¿Y dónde estaba la bio? Vamos a poner la biografía ya. Y no me dejan escribir demasiado más. No te voy a mentir. Tampoco me voy a poder enrollar todo lo que me gustaría. Pero a lo mejor la biografía de la gente la podría poner después. Fuera de cámara. Porque si no me voy a tirar más tiempo del esperado todavía. O a lo mejor después de crear a la gente. No lo sé. Puntos suspensivos. Esto lo trabajaré yo después. Cuando no tenga nada que hacer. Que me guste mucho perder el tiempo con esas cosas. Por ahora tenemos eso. Ya veremos cómo continuamos. Continuará. Es una historia en proceso. Su historia no ha acabado. ¿Por qué ha vuelto para vengarse de las crisalidas? Uy, de naranja. Para que no lo vean nada en absoluto. Maravilloso. Ahora. ¿A quién más podemos crear? Tengo otra idea. ¡Guau! ¿Me recuerdas a alguien? No sé a quién. ¿Algún actor? Samuel de Jackson de joven. No sé. Hostia, esperar. No le he puesto... Soundberry. Luego te modificaré. No le he puesto accesorios. ¿En qué estoy pensando? ¡Guau! Esperar, esperar, esperar. Gorra, gorra, gorra. Ya sé qué gorra ponerle. ¡Uh! Esta... No. La bandana está bien. Pero, o sea, la... ¿Sombrero militar? ¿Sombrero tejano aquí máximo? ¿Sombrero de vestir? No. 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 A ver. Desde el principio. Por ahora, el sombrero tejano me gusta. ¿Qué es la actitud? No le he cambiado la actitud tampoco. Madre mía. Y aquí para infiltrarse totalmente en plan Sam Fisher por la vida. Me gusta esto. Esto sí que es Sam Fisher. Bien. Tal vez otra vez. ¡Ay! Sombrero blando militar. El típico sombrero de pescar. Maravilloso. Me gusta el sombrero de pescar. Assassin's Creed. Robar bancos. Y ya está. ¿Habrá más decoraciones que se desbloqueen después? Dios. Van a sacar más mods con sombreros y mierdas para la gente. No puedo esperar. Sombrero de pescar a la una. Sombrero de pescar. ¿Queréis sombrero de pescar? O le pongo la bandana esta de Solid Snake. La bandana. No. Perdón. La cinta. Para irme a infiltrar ahí por el bosque. De vivir en solitario. En medio del bosque. Matando crisálidas con la katana. Durante 20 años. Aunque el color marrón no le pega demasiado. Pero bueno. ¿Qué más da? No. En caso. Casi sí. Y el pañuelo. Que en realidad está puesto en plan bandana. ¿DLCs o mods? No. ¿DLCs saldrán? Y mods también. De hecho. Voy a mirar mods. Que le den. Paso de jugar. Me dedicaré a editar personajes nada más. ¿Gorro de pesca? O sea. Sombrero de pesca. Hostia. Si se parece. ¿Sabéis a quién se parece? Al. Oh. No me voy a acordar ahora. Sombrero de Grison. De César y la pegan. No sé cuál es el sombrero de Grison. La bandana estaría bien. Y el sombrero de pesca. No sé por qué. Me recuerda. Dios. No me acuerdo el tío este. ¿Cómo se llamaba? El que hacía de padre de Indiana Jones en la tercera película. En la del templo perdido. Creo que era. O en. ¿Cómo se llama? Es totalmente él. No me acuerdo el nombre del actor. Pero se parece un montón. Vamos. Como dos gotas de agua. Le dejo esto. Le falta el logo de caja rural. Te voy a poner la gorra esta. Y a darle a comer a las palomas por ahí. ¿El de pescar es el de Grison? No sabía que el Grison es el de CSI. Es que. Vi de algo de CSI. Pero no mucho. Son Connery. Es Son Connery. Es totalmente Son Connery. Es igual. No me acuerdo del nombre. Son Connery. Ya está. Gorra de pescar. Ya lo he vuelto a hacer. Me cago en. Podemos hacer a Hulk Hogan siempre. Pero no sería canónico. Luego seguramente creen más personajes en mi tiempo libre. Solo porque sí. Y a lo mejor los ponga solamente que aparezcan como Vips. Y tengamos que salvar a John Cena. Por ahí. En alguna misión. No sería la primera. No sería el primero en hacerlo. Seguro. Así me lo bajo de alguien que lo haya hecho. Fantástico. Son Connery. Más conocido como Marcus Connery de viejo. Luchando con Katana contra las... Mira es que tiene además cara de desgraciado el tío. Son Connery. Buen trabajo son. Y actitud. Actitud. Esto es la postura y las... Porque he visto un poco del creador de personajes. Para no ir tan a ciegas. Son las posturas que ponen. Cómo se quedan parados. Las animaciones que hacen y todo eso. De manual. Tranquilo. Normal. Nervioso. Este tío ha estado viviendo en la jungla 20 años. Tiene que estar nervioso. Despreocupado. No te pega. Mala suerte. Nah. Intenso. Súper intenso. Intenso nervioso. Nervioso debería ser nervioso. No. Nervioso era travieso. Ah. No hay travieso. Casi. Son Conig. Maravilloso. Son Conig. Actitud. ¿Qué actitud tenemos? Mirad. Mirad cómo coge el arma. Eh, el arma. ¿El arma para arriba? ¿Arma para abajo? No. Las armas hacia arriba. Las armas hacia abajo. Como los son Conig. Uh, 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 uh. La he leo a parda. Le he dado botones que no tenía que darle. No ha pasado nada. Nadie ha visto nada. Mierda. Intenso. Eh, actitud. Intenso. Mola. Nervioso. Tal bien le pega. Intenso, nervioso. Rápido. No podemos hacer Straub Pool. No hay tiempo. Tengo más tiempo que perder haciendo otros personajes distintos y perdiendo más tiempo haciendo como que voy a hacer Straub Pool pero luego no hacerlos. Rápido. Nervioso. O intenso. Nervioso. Intenso. Nervioso. Despreocupado. Intenso. Mala suerte. Rápido. Que le va a dar un ataque ya por Dios. Nervioso. Intenso nervioso. Nervioso. Mala suerte. Nervioso. Nervioso vas a ser. 20 años en la jungla te deja así. Hecho polvo. Moralmente. Y tú. Tú no vas a ser tú sino que sin embargo siempre hay tiempo para Straub Pool. No, nada de eso. No hay tiempo para Straub Pool. Siempre, pero no. Pero sí, pero no. Eh, veamos. Lo de que aparezcan como VIP siempre. Lo de VIP enemigo no sé qué mierda puede ser. De repente tu personaje es malo. Bueno. Eh... ¿A quién vamos a hacer ahora? Se me ocurrió un plan. Primero. Proponer gente que queréis que vuelva. ¿Vale? De XCOM Enemy Unknown y Enemy Within. Y ya nos inventamos alguna historia. ¿Por qué cojones están aquí? Y bueno, y de Long War. Que está medio todavía. De los que hayan muerto de Long War. Básicamente, pero de una o de la otra. Yo qué sé. Gente. Proponer gente. ¡Ja! No, tiene... Los nervios son buenos. Los nervios son buenos. Eso te da... Liberas endorfinas, sacas coporro y estás, sabes como loco. Pero bueno. Información del personaje. ¿Sabéis a quién voy a hacer? A... Era en información del personaje. Maravilloso. Ya veréis. Sexo. Mujer. ¿Por qué esto se me cambia solo? Mujer. Tengo un plan. Eva Gutiérrez murió. Le cambiaron la señalada a Koenig, ¿verdad? Espero que sí. Eva Gutiérrez murió. Lo que no sabía la gente... Es que antes de morir... Tuvo un hijo. Tuvo una hija. Con el mundo blanco. Y entonces la hija... Veinteañera. De Eva Gutiérrez y el mundo blanco. Se nos va a unir. Eva Blanco. Mote. Todavía no tiene. Ya le daremos alguno. Biografía. Luego, sí, eso. Ok. Ya le pondré alguna. Nacionalidad española. Aunque Dios sabe dónde coño nació. Y eso. Rostro. Si te quitas la bandana a lo mejor veo algo. La italiana también... Justin Cullen tenemos que volver a hacerlo. Justin Cullen tenemos que volver a hacerlo de Long War. Y... Esto no sé. Y más gente no sé. Decir cosas. Voy a poner raza cero para empezar. Aunque... Creo que la raza 3... O sea, o la... Sí, creo que la raza 3 me pega más. Ya veremos. Cor de piel. Tengo que quitarte la mierda esa. Perdón. Déjate la palestina para luego. Dios santo. Hay muchas cosas que no le he puesto... Hay muchas cosas que no le he puesto a Sean Conig. Y voy a tener que volver a ponérselas. Pero bueno. Ya te pondremos más movidas. Veamos. Rostro. ¿Qué tenemos por aquí para elegir? Me gustan todos. Sobre todo el que las cejas te atraviesan el pelo. Ese me ha gustado especialmente este. Fantástico. Las cejas ahí atravesando el pelo. Un poco genérico. Ojos demasiado separados. Este no está mal. Aunque los ojos... Las cejas les encantan atravesar el pelo. Me encanta. El rostro C no está mal. Ojalá hubiera más rostros. DLCs ya. Necesitamos DLCs. Voy a probar con la raza cero. A ver qué opciones tenemos. Parece un poco estirado. No está mal. Le gustan los mofletes a esta gente, macho. Oye. El rostro B se parece un poquito. A su madre. Tal vez. Y esta es viejuna. Pero esta vez no vamos a hacer viejuna. Vamos a hacer jovenzuna. Oye, el rostro D no está mal. Voy a probar. Voy a ver el resto de razas. Quiero mirar. Ya que estoy haciendo un tío y una tía. Por lo menos vemos las razas de la gente. Y luego ya por lo menos puedo decidir ligeramente más rápido en el resto. Si le pongo un color de piel. Este es el color de piel más claro. Vale, pues esta raza es definitivamente la afroamericana. Sin duda. O afro en general. Porque esta sería afroespañola. Y a ver qué caras hay. Alguna que no está mal. ¿Se pueden cambiar también rasgos de la cara en la personalización en los accesorios? Porque parece que todos tienen ciertos rasgos comunes. Y me parece demasiado raro que sea casualidad. Veamos la raza 2. Que estos tienen pinta de asiáticos. Definitivamente la raza 2 es asiática. En los hombres me ha entrado la duda, pero... En las mujeres sí que lo parece. Y veamos los rostros. Esta se parece un poco a Okamoto. Pero son definitivamente asiáticos. Sin duda. Vale. Creo que me ha gustado más... La A3. Parecen un poco más europeos. O solamente me parece a mí. Luego le cambiaré el tono de piel. La A tiene su cosa. Y la C también. Me gusta la C. Voy a cambiarle el color de piel. Que creo que se lo han cambiado. Este es el más claro. Pero también hay ciertas variantes extrañas. Es un poco oscura. Pero también puede ser que el pelo esté haciendo que parezca más oscura la cara. No sé muy bien la... La intensidad de la luz. Cómo se va a notar el color de la cara. Pero... No está mal, ¿no? Yo creo que está bien. Además, la estamos creando de nuevas. Esta sí que realmente. Así que... Ahora, un problema. Su padre era calvo, pero con el pelo negro. ¿Y su madre qué color de pelo tenía? No lo recuerdo. Eva Gutiérrez tenía el pelo oscuro también, me parece. El pelo negro le sería posible. Pelo, flequillo y coleta. Calvo. Maravilloso. Ya hemos terminado. Te voy a usar el teclado para estas cosas. O tal vez... Madre mía, cómo la lío. No me comprendo yo con esto. Vale. Ahora sí. Vamos a suponer que es lo que estoy haciendo. Es una rebelde. Ha vivido sin padres. Va afeitada por la vida. Para recordar a su padre sin pelo. Porque se lo quitó una cristalidad... Al raso. Aquí sí que podemos poner algún peinao nuevo novedoso. Wow, parece un marimacho. No la típica coleta del XCOM 1. Aunque algunos peinaos sí que se parecen un montón. Este peinado está totalmente en el XCOM 1. Pero ahora tienen físicas. Físicas. No, está mal. Un baño suelto. Nah. El pelo este en los ojos... No me gusta. Trenza sucia. Hombre, no está sucia. Está enrevesada. Y se está saliendo loca con la bandera. Pero bueno. Pero porque tiene muchísimo orgullo. Patrio, ¿dónde va a parar? Uh. Súper japonés. En plan Geisa por la vida. Mmm. Interesante. Militar. Militar para el lado. Este sería el peinado en plan para B. Punky. Bastante. Súper Saiyan prácticamente. Pero muy corto. Rapada. La ponemos rapada. O ligeramente más rapada. Militar. Ahora de repente se ha convertido... En el príncipe de Bel Air. Y nadie sabe cómo. Afro. Rastas. Coletas rastas. Una rebelde. Más rastas todavía. Se han pinchado a poner rastas. Más rastas aún. Y... Moicano de pinchos. Moicano... Normalito. Hostia. Esto es vikingo. Esto es... MacGyver. Y el típico pelo del XCOM original. ¿Qué pelos queréis ponerle? Decir pelos. Uy... O por lo menos rasgos generales del pelo. Porque hay bastantes para elegir. Pelos sí que hay. Y muchas variantes de lo mismo. Sobre todo Super Saiyan. ¿Te crees que rapa o no? No lo estoy descartando. Que se rape el pelo en honor a su padre. Que su padre sigue vivo. Pero nunca la conocerá. Porque... Nació cuando murió Eva... Eva Gutiérrez curando a Fénix Ruiz. Las rastas molan. ¿Por qué no? Uy, este peinado. No me he dado cuenta. Ah, este es el corte marimacho. Parece un tío totalmente. Rapada. O rastas largas. Se crió sin padres. En un laboratorio o algo así. Para hacer supersoldados. Afro no le pega ni ipa a Dios. Honestamente. ¿Pero qué rastas? Porque tenemos como 5 o 6 rastas. Coleta con rastas. Estas rastas pegas. O otra coleta con rastas distinta. A mí me mola la coleta con rastas. Esta, no sé. Esta tiene su cosa. ¿Qué opináis? ¿Un poco bizarro de más? O otra cosa totalmente distinta. ¿Qué pongo? Rápido. Y por ahora dejar la interfaz así. No la voy a poner en grande porque... Para poder ver los menuses. Coleta con rastas, la primera. O sea, por el propio nombre. Hombre. Viene Celia Viralobos a echarnos la bronca. Si la llevamos con rastas es posible. Pero bueno. Y dirá que no se la va. Coleta con rastas o coleta con rastas salvajes. Es ligeramente más salvaje al máximo. Pero bueno, las opciones están mostradas ya. Así que decir. Y como siempre me tiraré mucho más tiempo del necesario para hacer todo esto. Aunque ya digo, las descripciones las sale luego yo fuera de cámara. Porque ahí sí que me puedo tirar horas perdidas. Y no descarto que sea lo que haga esta noche después. Y dormir sea para los pringados. Creo que rastas normalitas, ¿eh? Coleta con rastas. ¿Por qué no? Se parece así un poco más a su madre. ¿Salvaje? Ahora está todo el mundo diciendo salvaje. Salvaje. Tampoco me cuesta nada cambiarlo. Y sea por perder tiempo. Sí, me encanta. Joder. Maravilloso. ¿Color de ojos? Sí, yo creo que marrones están bien. ¿Color de piel? Esto ya lo hemos puesto antes. Un último vistazo. No sé, yo creo que este color sería el que más le pegaría. Es como un tostado. No llega a ser... No sé, es una cosa un poco rara. ¿Color de armadura principal? A esta tía le podemos poner cualquier color de armadura. Esta no ha aparecido todavía. Es nueva. Técnicamente es hija de Eva Gutiérrez. Y en mundo blanco sería Eva Blanco Gutiérrez. ¿Qué colores le pongo? Ah, bueno. Voy a ver las voces, ya que estoy españoles. Eso sí. Aunque a esta altura, después de 20 años, creo que habrían hecho todos una gran nación. Pero bueno. Voy. No hace falta repetirlo. Allí voy. Ubicación confirmada. Esta debería ser jovencilla. Venga, vamos, vamos. De acuerdo. En marcha. Allá voy. Enseguida. Me ha gustado la 6, creo que era. Ubicación confirmada. No, no era esa. Eso haré. Voy a ello. Yo me encargo. Enseguida. A la orden. La 4 me gusta. La 4 se va a quedar. No hace falta repetirlo. Tampoco por mirar mucho más. Pero las he mostrado todas. Así que da igual. Y luego tengo que mirar las cosas del arma. Tengo que volverla a 4. Sí, no sé. Tiene un algo. No sé qué es. ¿Cuál es la almohadra principal? ¿Le ponemos los colores patrios? ¿O le ponemos algún color nuevo? ¿De qué color la queréis llevar? Todavía no sabemos cuál va a ser su rollo. ¿Qué color queréis? Mirad. Super Eva Blanco. Hiper, de hecho. No sé. La ponemos colores amarillos rojos. O sea, rojo-amarillos y todo eso. Como a Edmundo Blanco en su primera serie original. Y el color de los novatos por algún motivo en Long War. Lo cual no inspira demasiada confianza. O otra cosa nueva. Se ha vuelto super rebelde y decide ir de rosa super chillón por la vida. Color salmón. Rápido. Borgoña. Blanco y rojo. Púrpura. Este. Un colpa que se camufle. Como el otro de naranja. Rosa. Pero rosa suave. Rosa fuerte. O rosa oscuro. Hay muchos rosas. Puede que haya algún otro más por arriba. No, esto ya no. ¿Cuántos colores de rojo? Cada cual con más porcentaje de partículas de tierra por centímetro cuadrado que el anterior. Rosa. Tenemos rosa. Super punky. Yo creo que entonces le ponemos el brillante este. Super destacado. ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar. ¿Verdad? Nadie morirá por esas situaciones. Rosa intenso. Corta la muda secundaria. Y aquí tenemos aquí todo el... Wow. Los pantalones amarillos. Parece que va a... Parece que va a desatascar tuberías. O algo. Rosa con rosa. Pega muchísimo. Rosa con algún color que no pegue nada. Rosa con marrón. Maravilloso. Yo lo veo. La Power Ranger rosa. Kimberly española. Porque hubo más Power Ranger rosa. Pero a quién le importan. No eran Kimberly. Rosa y amarillo. Nada chillón en absoluto. ¿Hay alguna combinación que puede quedar hasta bien? Hostia. Rosa con verde. Eso queda fatal. Sobre todo con este verde. Todos los colores de grises y marrones, desteños, que quieras. Vainilla y fresa. Rosa y amarillo. Feísimo. Honestamente, el rosa ese no pega con demasiadas cosas. Muchos de estos colores de pantalones son más intensos de lo que deberían. Claro que tenemos colores desgastados todos los que quieras aquí arriba. Pero, ¿para qué? Teniendo toda esta mierda. Blanco no le queda mal del todo. No te voy a mentir. O algún blanco así un poco más desgastado. Más natural. ¿Qué le ponemos? Rápido. Hablando en serio y por si hay que decir cosas feísimas. Pero algún color que le quede al rosa no te creas que son muchos. El blanco le queda más o menos bien. Esto lo puedo ver. O algún blanco de estos azul desgastados. El amarillo. Rápido. Vuestra opinión cuenta. No hay vuelta atrás. Fresa y nata. Eso está a puta madre. Te voy a mentir. Negro no le queda bien. Naranja. Este naranja. Blanco gris. Uno de estos grises. Esto no quedaría mal. Me estoy empezando a desentender con los menús. No me lo puedo creer. Así yo lo vería. O tal vez uno de estos más claros. Voy a decir que este blanco. Sí, este blanco me pega. Este blanco. Qué demonios. Voy a imponerme de vez en cuando, mayita sea. Y ahora sí. Color del arma. Más rosa que todas las cosas. O otro color nuevo. Amarillo. Totalmente distinto. Esto mola. Que se pueda cambiar el color de la ropa y del arma distintos. Y todavía no hemos decidido qué clase va a ser, por cierto. Su madre fue... Médico, me parece. Y su padre francotirador. Puede ser cualquier cosa, realmente. Podemos poner la clase especialista esta, hackers. Nueva. El arma amarilla al final. Para tener algo amarillo. Amarillo. Maravilloso. El color de la buenísima suerte. No va a morir en absoluto. Actitud. Actitud. ¿Qué actitud le ponemos a esta? De manual. O sea, genérico. Tranquilo. Normal. Espérate, normal y de manual. De manual será más estricto, más rígido. Normal es más relajado. Nervioso. Despreocupado. Qué sonrisa más forzada por Dios. Mala suerte. Intenso. ¿Qué le ponemos? Mala suerte. Tuvo mala suerte que sus padres murieran. El amarillo es feísimo. Ah, haberlo pensado antes. De decir monerías. Lo hecho, lo hecho está. Y será vuestro personaje favorito. Sobre todo por el color del arma. Y, ah, hostia. La linterna ilumina y saca efectos de luz en la cámara y todo eso. Mala suerte. Intenso. Normal. Cada uno ha dicho una cosa. Me parece correcto. Mala suerte. No augura buenas cosas. No le pega nada. Que sepa que va a morir. Creo que se le podrá cambiar la actitud después. Mala suerte. Esta va a morir más rápido. Buen trabajo, equipo. Y ahora los accesorios sí que le vamos a poner. Le ponemos algún casco. No hace falta poner casco si no hace falta. Tanta rasta para ocultarla detrás de una gorra. Gorra de béisbol. Gorra de béisbol hacia atrás. Importante la distinción. Pañuelo. Cinta. Luego le podemos cambiar. Ah, bueno, nos va a salir blanco el sombrero por la parte de abajo del traje. Gorro. De estos de infiltración. Sombrero de vestir. Creo que van a ser las mismas ventajas. Gorra. Esa es la capucha. De reconocimiento. Pañuelo palestino como nos vino por primera vez. Cascos de avión. Máscara de hockey, si lo queréis llamar así. Y de repente está calva por ello. Sombrero blando. Gorro de pescar. Capuchón. Pasamontañas para robar bancos. Y lo mismo. Es básicamente lo mismo que el otro. Estos son unisex. Todas las... Los gorretes. Y ahora sí que pondré el resto de personalizaciones que se me olvidó ponerse al otro. Que eso ha sido un desliz que no me sé los menús. ¿Qué le pongo? ¿Nada? También es una opción. Por ahora nada. La cinta no me gusta para nada. Ponle gafas. Eso creo que está por aquí en alguna otra parte. Pintura facial. Guau, aquí hay muchas cosas. Brazos. Ah, estos cambiamos el tipo de armadura. Los brazos de la armadura. A ver, deja de mirar para abajo. Lo de la mala suerte no me... Es muy bueno para la customización. Los brazos por ahora los que estaban... Están bien, yo creo. Pero luego decidís si la queréis llevar con los brazos al viento o con vendas o lo que sea. Piernas. Piernas 3. Muéstrame las piernas. Uh, qué feas. ¿Eh? Bueno. Esto sigue aquí. Pantalones blancos o pantalones rositas. Las opciones que hay. Las piernas cero son súper feas y bajo ningún concepto se las pienso poner. ¿Qué conste? Ahí sí que marco la línea roja. Eso es súper raro. Clase de piernas son estas. Parece que va a jugar al hockey o algo sobre hielo. A mí me gustan las piernas que tenía por ahora. Sí. Torso. Uh, ¿se puede cambiar el tipo de armadura? Anda, si esta es como la clásica de XCOM, pero un poco cambiado. Esto es para ir a pescar. Esta es la que nos ha salido con ella. Parece alguna especie de porte radical a la que se vaya a dedicar. Y la típica armadura militar. Yo creo que la voy a dejar con esta. Me ha gustado. Asesor hacia la cara superior. Esto sí que es importante. Gafas de aviador. Gafas de sol deportivas. Gafas de sol oscuras. Esto. Hippies. Media montura. Gruesa. Super hipster. Gafas hippies. Monóculo. Maravilloso. Parche en el ojo. Piercings. Pendientes. Más piercings. Más piercings. Más piercings. Y ya está. Todos los piercings que queráis. Los brazos de las vendas molaban. Ahora pruebo a ver. ¿Qué queréis ponerle? Gafas oscuras. Así que no se vea los ojos. Monóculo. No le pega nada. Bueno. ¿Quién sabe? Habría que hacerla mala casi. A estas alturas. Monóculo lo podemos poner también a más gente. No tenemos por qué ponérselo a la gente así al azar. Yo creo que a un piercing le queda puta madre. Yo le pondría un piercing. De por mí. No sé. Uh, en el ojo. Yo creo que por ahora el aro de ceja. Luego proponer cosas. Y ya las cambiaré. Si hace falta. Voy a ver un momento. Los brazos. Estos de las vendas. Tal vez. Y a lo mejor las piernas. Estoy golismeando. Estos así rositas. Todo de rosita. Con cosas blancas porque sí. Pero entonces lo de las vendas ya no me pega. Las vendas ya no me pegan. Hay que ir conjuntados. Que si no luego viene la policía de la moda. Y nos echa la bronca. Estoy probando diseños. A ver qué coño sale. Voy a golismear. Oye. Esta movida me gusta. ¿Por qué no? Accesorios de cara inferiores. Ah. Bandanas. Cigarrillos. Puros. Pañuelo de XCOM. Pañuelo de calavera. De motero. Espero que se desbloquen más cosas de estas. Y empiecen a salir mods de estos. A paliarla. Por ahora esto. Aunque yo creo que sin nada esta estía está mejor. No vamos a tirar demasiado tiempo con esto. Son conigar. Ahora después volvemos a él. Porque se me ha olvidado ponerle un montón de cosas. Patrón de armadura. Y esto es interesante. Armadura digital. Ah. De la de cuadradicos. Armadura clásica. A ver si se ve bien desde aquí. Sí. Desde aquí se ve bien más o menos el tipo de armadura. ¿Verdad? Tundra. Uh. Extraño. No había visto este tipo de camuflaje nunca. Sortilegio. O sea. Panal de abeja. Básicamente. Digital. Árido. Pa'l desierto. O que parece que se le ha cuarteado la armadura. Y se está cayendo a pedazos la pintura. Manchas. Vale. No hay mucho que decir. Clásico 2. O manchas también. Caras sonrientes. Ech. Si fuera al revés. Si fuera rosa y blanco. Tal vez. Pero blanco y rosa. Ni de coña. Por cierto. Le hemos puesto un color de armadura blanco en honor al padre seguramente. Solamente. Uh. De cebra. O leopardo. Cuadros escoceses. Qué cosa más horrible. De tigre. Básicamente de tigretón a estas alturas. Es casi igual. Es casi idéntico. Corazones. Como no puede ser de otra forma. Lunares. Oh. Interesante. Parece el típico diseño este de los coches de... De croma o lo que sea. Rayas. Esto no sé de qué te va a camuflar. Pero bueno. Salvaje. Y esto se me ha saltado. Pañuelo palestino. Hay un diseño que es literalmente pañuelo palestino. Interesante. Cebra. Corazones. Yo le pondría honestamente tigretón. Pero es muy feo. Es que son todos bastante... Bueno, los de digitales y todas estas cosas no, pero... Pero hay diseños que están puestos ya. Porque sí, vamos. Pues EA. ¿Por qué no? Cuadros escoceses. Wow. Seguro que se puede modificar. Los diseños estos y meter cualquier movida. Vamos a ir vestidos de mamarrachos por ahí seguro de aquí a nada. Oh. Luego tengo que crear aberraciones. Seguro que se pueden importar imágenes. Como si lo viera. Iba a ser esto un sin dios. Salvaje. ¿Cómo era? Buena pregunta. No me acuerdo. Oh. Como arañazos prácticamente. Rosas y blancos. Salvaje está guay. Aunque a lo mejor le pondría otra combinación de colores, pero bueno. Vamos a poner salvaje. ¿Por qué no? Tiene pinta salvaje. Patrón de arma. También se le puede poner patrón al arma. Lo cual ya a lo mejor no es tan ridícula el arma de amarillo. Digital. Creo que son los mismos diseños. Creo que son los mismos diseños. Clásico. Alienígena. Vale, no. Hay diseños nuevos. Tundra. Sortilegio. Uh. Interesante. Me gusta. Árido. Son los mismos. Debe haber alguno nuevo. Caras sonrientes. Como no puede ser de otra forma. Cebra. Cuadros escoceses. Alarma. Extrañamente no le quedan tan mal. Tigre. Corazones. Lunares. Alarma no le quedan tan mal, pero al traje le quedan ridículos. Rayas. Salvaje. Y pañuelo palestino. Mmm. Interesante. ¿Qué le pongo? Esto ya nos vamos a tirar demasiado tiempo. Con esta cosa. ¿Qué le puedo poner? Decir rápido, si no le pongo lo primero que me salga. Y este puede ser una opción. Lunares. También salvaje a lo mejor va a ser mucho... Va a ser mucho de lo mismo, ¿no? A lo mejor tigre. El arma tigre no le queda muy mal. Diseño tigre al arma. Decente. Lunares. Los lunares me han molado. A lo mejor si no para esta, para otro. Y el palestino no te creas, ¿eh? Que el palestino de repente al arma se impone. Pero creo que lunares. A otro tío le puedo poner el palestino, que me ha gustado. Y la de cebra al arma no le queda mal. O la de tigre incluso, que es color de tigre. Pintura facial. Vamos a ver... Ah, no hay tantas. Árido. Ojo negro. Tirador. Típica de camuflaje de los campers. Y cráneo. Nope. Tatuaje del brazo izquierdo. Ya tengo que mirar. Metacrisálidas. Apenas se ven. Pero justo he puesto unas en brazos. O sea, que puede quedar bien algún tatuaje. Cabeza berserker. Me tapa la mierda esta. No puede ser de otra forma. Serpiente. Atlético de Madrid. Porque no lo veo apenas. Uh. Brazo de XCOM. Interesante. Alienígena eléctrico. Código de barras. Los códigos de barras del futuro son una mierda. Brazo de la muerte. Me tapa todo el diseño esto. Brazo de tierra. ¿Qué es esto siquiera? As en la manga. No está mal. Lobo sombra. Yo le pondría el de XCOM. ¿Qué cojones? Este me mola. Así que os aguantáis tos. Va a ser una mezcla entre cosas que me digáis. Y tengan los colores horribles la gente. Y diseños que muelen. Lo cual va a ser una cosa rara. Ah. Tatuajes de brazo derecho. Que son los mismos. Y aquí a lo mejor los podremos hasta ver. Pero quédate quieta un poco. Por Dios. Cabeza berserkers. La serpientilla. Sector y descortado. El de XCOM. Que ahora se observa una parte. Código de barras si lo queréis llamar así. Brazo de la muerte. Demasiado oscuro ya. Los dos brazos a lo mejor ya es mucho. Anda. Brazo de la tierra. Tiene un diseño de la tierra ahí. Se pueden crear aquí unas movidas interesantes. Y un lobo de XCOM. Le voy a dejar un brazo sin nada. ¿No hay una calavera? Pues no. Fíjate que raro. Corro del tatuaje. ¡Ey! Esto no sabía que era nación que teníamos. Maravilloso. Guau. ¡Igh! Ojalá se pudiera poner... Porcentaje de... Transparencia. Demasiado. Un rojo así... No está mal. Cicatrices. Quemadura de media cara. Esto... Nope. Más quemaduras. Quemadura en el ojo. Por Dios. ¿Qué le hemos hecho a esta tía? Quemadura en la cara. Corte en la sien. Ah. Ahí está. Otro corte. Más cortes. Más cortes todavía. Todos los cortes a la vez. Por si acaso. Le han pasado un rastrillo por la cara. Puntos en la ceja izquierda. No los veo. Uh. Apenas se ven. Sí. Puntos en la mejilla. Puntos. No tan exagerados como las cicatrices. Pero cicatrices al fin y al cabo. Un croquis en la cara. A lo mejor le podría poner este. Puntos en el labio inferior. No se nota mucho. Pero ahí están. Así que... Yo creo que esto está hecho. Y creo que no puedo poner más accesorios. Creo que hemos terminado con esta tía por fin. Luego le pondré la descripción. Ya veremos. El color del tatuaje... Perdón. Un poco más oscuro. Me he pasado yo creo que de claro. Esto es un poco más discreto. Y al fin y al cabo se nota el tatuaje. Pues ya está. Otra tía creada. Y ya le... Si le ponen un mote. Cuando se lo pongan. Pues mejor para él. Pero antes... Konig. Una cosa que nos ha faltado. De hecho muchas cosas. Brazos. Vamos a ver los diseños que tenemos. A ti sí que te voy a poner con armadura entera. La época de ir... Konig. En plan duke nuke sin... Sin brazos. Creo que ha pasado. O tal vez no. Vamos a probar hacerlo en plan tío duro como era en Enemy Within. Que al fin y al cabo lo es. Piernas. Y luego se quejará del frío porque está viejo. Diseño militar clásico no te va a pegar. Te voy a poner algo extraño. Vamos a ir con esto por ahora. Y el torso ya veremos. El típico de XCOM no estaría mal. Este tío era super fiel a XCOM. ¿Por qué no? O no. Este. Que parece que se ha estado buscando la vida por ahí. Y va con la armadura ahí. Con un millón de cosas. Espero que luego haya distintos diseños para distintas armaduras. Supongo que sí. Asesores de la cara. Guau. Nos creemos muy altivos de repente. Tal vez unas gafas de sol así discretas. Casi sí. Las gafas de media montura. Ahí modernas. Parche en el ojo directamente. O pendientes. Parche en la nariz. No sé. Estoy por ponerle o esto o nada. Así parece que se ha vuelto más bonachón de repente. Prefiero que tenga cara de cabrón. No te voy a mentir. Asesores de la cara inferiores. Pañuelos múltiples. El cigarro. El puro. A quien pretendo engañar. Patrón de la armadura. Aquí sí. Le ponemos alguna cosa. Yo creo que le podríamos poner la tundra o algo así. Que parezca que ha salido del fango. Tipo duro. Tundra. Y... Patrón del arma. No estoy muy seguro de qué ponerle. También tundra. El arma también es un tipo duro. Le pondremos un cigarro. Saldrá algún mod para ponerle cigarros a las armas. Y parches en el ojo. Aquí en la linterna. Y si no lo hago yo. Buscaré como se hace y lo hago yo. Pero eventualmente. Pintura facial. ¿Quieres ponerte en plan tirador? Sobrevivir en la jungla. A lo mejor ya estoy exagerando con la decoración de la gente. Ah, qué cosa más fea. Nah, creo que te voy a dejar como estabas. No le hace falta la pintura facial. Tatuajes. Nah. Nah. No es un tío de llevar tatuajes. No le hacen falta. Lo vamos a dejar como está. Con el tatuaje ninguno porque no va a llevar. Y cicatrices, sí, ¿por qué no? ¿Dónde está el rastrillo en la cara? ¿Es pasarse? Ha luchado contra crisalidas. Esto. ¿Qué demonios? Aunque no sean cicatrices de corte máximo, por lo menos puntos. Que se vea que le han dado. Y además esto añade muchísima personalidad. ¿Dónde va a parar? Esto es un croquis. Esto es pasarse. Una de estas gordas. Ahí. Toma. Una crisalida por lo menos te alcanzó. Y no puedes evitarlo. O sea, mientras estabas durmiendo. O mientras estabas cagando en el bosque. Y limpiándote el culo con una hoja de una palmera. Que por algún motivo ahí en el bosque. Te atacó una crisalida por detrás. Y te hizo una raja ahí en la cara. Y ya está. Fantástico. Mejor. Mejorado. Ya puede que volvamos incluso a diseñarlo más todavía. Vale. Dios. Esto se está haciendo súper tarde en un momento. Uno más por lo menos. Diseñamos un personaje más. Diseñamos. Diseñamos a... Por lo menos uno de cada serie. Vamos a... ¿Sabes a quién vamos a diseñar? A Justin Kulen. Y luego... En el vídeo este proponerme en los comentarios. Aún a lo mejor me da tiempo a verlo. Si subo esto súper rápido. De alguna forma a YouTube. ¿Qué personajes de XCOMENEMI UNKNOWN? ENEMI GUIZINO. LONG WAR. ¿Queréis ver recreados de los que estén muertos y todo eso? Que puedan volver o puedan tener hijos. O viajar en una máquina del tiempo. O alguna movida. ¡Biii sigue viva! Lo jodéis. Eso no se puede hacer. Pero voy a hacer a Justin Kulen. Que lo puedo hacer de la misma edad. Porque es inmortal. Porque es un vampiro. Y aparte, su fama le hace eterno. Así que... No hay duda posible. Tengo que hacerlo. Y sea el último por hoy. Porque si no vamos a tardar demasiado tiempo. Creo que ya he mostrado todo. Me gusta el pelo de este. No te voy a mentir. Estoy ligeramente... En sí mismo. Vamos a crear a Justin Kulen. Y le pondremos la piel más blanca que encontremos. Así que va a ser la búsqueda esa. ¿Cuál es la piel más blanca que podemos crear? ¡Wow! Este tío... Acabo de crear... No hace falta cambiarle absolutamente nada... Al... 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 Rambo. Acabo de crear a Rambo. Ya está. Rambo. Esperad. Me lo ha creado el juego. Yo no quería. A mí me han obligado. ¿Dónde estaban los accesorios de cara superior? Esperad. Ahí no. Esto era un casco gorra. Ya está. Rambo. Es jodidamente igual. Y por algún motivo es coreano. Y se llama Won Shin Yang. Pero bueno. ¿Sabéis qué? ¿Por qué no? ¿Cómo se llamaba? ¿John Rambo? Es que ni lo voy a modificar. Así como ha salido. ¿Qué voz tendrá? Español 6. Vamos a ponerle un americano así al azar. Lo voy a poner que salga como invitado y ya está. De repente Rambo vendrá a las partidas. Rompiendo todo tipo de inmersión. Rambo coreano. Por eso no les ganaron la guerra. Porque tenían a otro de ellos. Y nunca nos dimos cuenta. Como enemigo mejor, ¿no? Que nos mata a todos. ¿Cuál era la voz que he visto que molaba? La 10. Información del personaje. Ay, mierda. Nunca me acuerdo. Es yo... HN, ¿eh? Sí. Rambo. Confirmar. No hay que cambiar nada más. Es él. Nacional, Corea del Sur. Me convence. Pero acaso que quería crear el otro y al final ha salido este tío al azar. Así que lo voy a aprovechar todo lo que pueda. Y ya está. Sí. Biografía. Ah. Ah. Confirmar. No me voy a comer mucho la cabeza. Coreano hasta la médula. Canadiense. Rando. Ay, no. Espera un momento. Por favor, información del personaje. No era aquí. ¿Dónde está que no me aparezca? No eres soldado. Eres un VIP. Eres un VIP. Más VIP que tú. Creo que no hay, de hecho. Así que bien. VIP enemigo. No. VIP aliado. Primero porque todavía no sé qué son los VIP enemigos. Y porque me acojona. Así que... Rambo no puede morir. No puedo matar a Rambo. No me lo perdonaría. Pero bueno. Vamos a hacer, ahora sí. A Eduard Kulen. La cara esa del tío. Ese lo han tenido que hacer sabiendo que es exactamente igual que Rambo. Y el pelo. Perdón. Justin Kulen. No sé en qué estaba pensando. Mr. Tess tiene que poder hacer. Wow. Lo del VIP enemigo es spoiler. Pues fenomenal. El editor de personajes me ha hecho un spoiler. Pero bueno. No sea muy grande, supongo. Pero vamos. Que saldrán enemigos humanos. Pues ya está. Se supone que los rebeldes somos nosotros ahora. O sea que... Tiene sentido. No es mucho, mucho spoiler. O Canada. O Canada. O Canada. Se le ve canadiense. Ahora sí. Vamos a ver quién podemos hacer más blanco que nadie. Por ahora la raza cero tiene buena pinta. Color de piel. Cero. Está mal. ¿Raza? ¿Raza? Uno. No. Dos. Tal vez. Tres. No creo. ¿Raza dos? ¿Asiáticos? ¿Eh? ¿Hay algún color más blanco que el primer blanco? No. Veamos en la raza cero. ¿Hay más blanco que el propio blanco? No. ¿En la raza tres? Porque aquí tienen colores un poco extraños. ¿Cómo hice al otro que parecía un vampiro prácticamente? Que se estaba ahí demacrando. Porque ninguno de estos colores lo es. ¿La raza uno por algún motivo? ¿Cómo conseguí yo el otro color antes? Algo raro pasó. Debe ser alguna cara también. Pero bueno. ¿Color de piel está puesto el cero? Sí. La raza... Vamos a ver. Yo creo que va a ser la raza cero. Sin duda. Y ya el rostro. Vamos a coger alguno que parezca vampírico. Este tiene posibilidades. El C tiene posibilidades. Aunque el C creo que me sirve para alguna otra cosa. No son muy preciosos. Que digamos la mitad. ¿El B? Es que no se parece en nada a sí mismo. ¿El F? El F. Va a ser el F. Parece un... Perdón. El E. Parece un indígena... Americano o algo. Un indio americano. O el F sí que parece un indio americano. Debe ser por la coleta. Va a ser el E. Va a ser el E. Se ha hecho un lifting facial o lo que sea. Pero el caso es que no envejece porque es medio vampiro. Accesorios ya veremos después. Primero. ¿Color de pelo? ¿Qué color de pelo tenía? ¿Tenía color marroncete me parece? ¿Verdad? Dios. No recuerdo. No murió hace tanto. ¿Por qué no me acuerdo de Eduard Kulen? Podría mirarlo. Dejad un momento. Seguro que no pasa nada malo si me salgo del juego un momento. Corramos un tupido velo. Ya he visto más o menos cómo era. Eduard Kulen. Justin Kulen. Joder. Me cago. Tampoco tenía gran cosa. Aunque la cara se parece. Me he dado cuenta. Demasiada nariz. Pero da igual. Se amplió. Se metió colágeno. O alguna movida. Así que... Vamos a ponerle... La piel está bien. Esperábamos blancas. No sé por qué. O sea, literalmente blanquecinas. Ahí de morirse. Se podrán modificar. Dios. Los mods estos van a ser ridículos. ¿Qué? Luego tengo que mirar tutoriales. Tiene que haber movidas. Me tengo que meter yo en esta mierda. Es demasiado bueno para mí. Modificar las cosas. A ver. Perdón. Influencia del personaje. Biografía. Luego se la cambiaré, supongo. Es mentira. Luego no se las cambio nunca. Confirmar. Suficiente. Toda la información que hace falta saber. No llegó a tener mote. Ya luego lo podemos poner alguno. Por cierto. Que aparezca como VIP. Y que aparezca como soldado. Imagino que si te aparece como soldado. Ya no te aparecerá como VIP. Y espero que no y viceversa. Pero bueno. Porque si no... Bueno. Como VIP. Oye. Le dan un poco de gracia al juego. Pelo. La trenza honestamente no me está disgustando. Pero tenía pelo corto. Originalmente tenía pelo corto. No rapado. Tenía algo más o menos así. Pero ahora no le pega ni con cola. Vaya. No estoy en la mejor condición del mundo. A lo mejor para estar haciendo esto. Me voy a morir. Le voy a poner coleta. Qué demonios. O sea. La cosa más vampira que podamos encontrar ahí. Y súper clásica. Honestamente. Estas le pegan que ni pintado. Parecen hechas a posta. El moño suelto. Me ha gustado. No sé. No, no, no. La otra es mejor. Hacerme caso. Ya veréis. ¿Dónde? ¿De pelo? Pelo. Wow. Ciego. Como yo solo. Como un topo. Esta me gusta más. No sé. Es el efecto que le hace el pelo más para atrás. Color del pelo, sin embargo, es un poco más marróncete. Marrón oscuro, pero marrón. Al fin y al cabo. No va a haber un término medio bueno, eh. Pues rosa. Hostia. Geralt de Rivia. Eh. Nah. Muchas tonalidades de negro, pero no realmente un marrón así, bastante oscuro. Este es el más oscuro. Tendría que ponerle este, pero bueno. Así que oye. No, seguro que se pueden recrear un montón de personajes. Y si no, pues mods. Mods a casco porro hasta donde alcanzo la vista. Color de ojos. Te tengo que poner los ojos blancos y lo sabes. ¿Qué demonios? ¿A quién pretendes engañar? Raza. Sí, esto está puesto. Color de piel está puesto. Color de armadura principal, enseguida. De hecho, creo que es lo que voy a tener que hacer. Voz. Inglés. ¿Hay inglés canadiense? No. Ja. Chupad a canadienses. No importáis a nadie. Y el ratón me está haciendo salir loco esto. Hay voz canadiense y americano es lo mismo. No hay ningún tipo de coña de los americanos hacia vuestro acento ni nada por el estilo. Es todo mentira. El 4. Me ha gustado. ¿Y qué color de armadura hay todo esto? Por cierto. Ahora sí. Color de armadura. ¿La 3? Yo quería una que fuera un poco aguda. Solo porque sí. Un segundito. Voz. Demasiados menuses. Me gusta más la 4. ¿Qué que es que te diga? Y si no, pues denunciame. Vale. Armadura. Roja. Tal vez. Chupa sangres. Negra. Armadura negra como la noche. Negra y roja. Super Edge al máximo. ¿Pantalones negros o pantalones rojos? Esa va a ser la pregunta. O rojo oscuro, así en plan sangre. Ahora la pregunta es, ¿invertimos los colores o no? No, perdona. Cosa de armadura principal. Un rojo oscuro, yo diría. Se me está laggeando esto. A ver si se estabiliza. Es demasiado... Demasiado vampiro para esto. ¿Así o al revés? Roja y negra o negra y roja. De arriba a abajo. Roja y negra o negra y roja. ¿Qué pensáis que le queda mejor? ¿Pantalones negros o pantalones rojos? ¿Negros? Roja y negra. Yo creo que así está bien. Y... Actitud. Y yo creo que no le vamos a poner muchos... Muchos accesorios. Es que... Hay una cosa. Se me está acabando el espacio en disco duro. Tengo que terminar esto casi ya. Así que... Vamos a tener que ir cortando. Y de todas formas, sí. Porque si no me voy a extender hasta el infinito. Por lo menos hemos hecho tres personajes. Si me extiendo más, esto va a ser totalmente absurdo. Al principio del primer vídeo mostraré a la gente que haya hecho. Por si hago alguno fuera de cámara, que no lo descartéis. Así que si queréis irme diciendo en Twitter ya a la gente del live stream. Si queréis ver algún otro. O alguna combinación. O hijos, o familiares, o tíos, o sobrinos. O el perro de alguno de los personajes que murieron. O de alguno de los personajes de XCOM, de alguna serie antigua. El perro probablemente sea más difícil de hacer. Despreocupado. Maravilloso. Me gusta. Y color del arma. Color del arma roja. O sea... Intenso. Ni siquiera hay que preguntar. Y lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí porque es que me quedo sin espacio en disco duro. Esto ha sido un poco desafortunado. Pero luego le cambiaré un poco más el diseño o algo. Que es que... Ya hemos dado todos los diseños y no... Esto va a ser hasta el infinito. Yo soy capaz de quedarme aquí moneando. Puede que lo haga. Puede que no. Después de cortar el live stream. Así que... Por ahora tenemos a estos. Luego los modificaré un poco tal vez. Y... John Rambo solamente aparecerá como invitado. Pero ahí está. Oye... Totalmente el azar ha salido porque sí. Por su propia voluntad. Yo no hice nada para hacerlo. Pero él salió. Te puedes crear a todos los... Los tíos de la película esta, macho. A lo mejor. De los mercenarios. Eso puede ser interesante. Pero bueno. Nos vemos. Mañana. Con XCOM 2. Y a ver si no se peta esto. A ver qué pasa. Hostia, David Hasselhoff. Tenemos que hacer la de Hoff por ahí en algún momento. Me despido ya. Que esto puede explotar en cualquier momento. No ha explotado nada, pero explotarán las cosas. Mañana. XCOM 2. El comienzo de verdad. Esto ha sido el comienzo de mentira solamente. Así que os la he metido dobla. Y no os habéis dado cuenta. Adiós. Hasta otro día. Mañana. Adiós. Mañana. O yo que sé ya. Adiós.